Así como hemos trabajado para despenalizar el aculico, porque el aculico estaba prohibido. Tenía que desaparecer nuestra hoja de coca, tenían que desaparecer los que aculican. Pero con nuestro proceso de cambio hemos empezado acciones para que nuestros pueblos puedan seguir aculicando, para que respeten nuestra cultura, porque la hoja de coca es parte de nuestra cultura, está en nuestra constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y hemos logrado, hemos logrado que la Convención de 1961 pueda permitir que en Bolivia se pueda cultivar, se pueda comercializar y se pueda aculicar. Igual ahora hemos empezado con nuestro presidente Luis Arce para desclasificar. Y sabemos que vamos a lograr, vamos a lograr no solamente con la unidad del pueblo boliviano, sino con la unidad de todos los pueblos del mundo, hermanos. Es necesario hacer conocer al mundo sobre las cualidades alimenticias, espirituales, medicinales, terapéuticas que tiene nuestra sagrada hoja de coca. Nuestra sagrada hoja de coca no va a desaparecer. Tenemos que liberarlo a nuestra sagrada hoja de coca del narcotráfico, hermanos. Tenemos que hacerlo respetar. Y vamos a seguir investigando, porque hay libros. Nuestro Gilatal hace tiempo ya nos ha entregado un libro muy interesante sobre la longevidad y la hoja de coca, entre otras cosas. Estudios que se vienen haciendo de extranjeros, porque los más interesados, los que más investigan, son los extranjeros, hermanos, de nuestra hoja de coca. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Por eso nuestras dos plantas, la de esa cava y la de los yungas, va a tener su área de investigación, hermanas y hermanos, de la hoja de coca, de las propiedades que tiene nuestra hoja de coca. El acullico nos está dando, y este trabajo que hace a la cabeza de nuestro Gilata, de la desclasificación, vamos a poder tener, hermanos, envasados en sobres especiales para que conserve su humedad nuestra hoja de coca. Vamos a poder luego exportar, exportar la hoja de coca para el acullico a nivel mundial. Es parte del proceso industrializador. Pero tenemos previamente, evidentemente, que lograr la desclasificación como estupefaciente para que nuestra hoja de coca pueda recorrer fronteras sin que no tenga ninguna traba de ninguna naturaleza. Entre tanto, nosotros nos vamos a dedicar a la acullico, nos vamos a dedicar a la industrialización de nuestra hoja de coca y a beneficiarnos, todos los bolivianos, de esa potencial, de esas propiedades que tiene nuestra poderosa hoja de coca milenaria y de cultura de nuestros pueblos originarios, de nuestro país. Por tanto, hermanas, hermanos, más que contentos de poder participar una vez más en este Día Nacional de la Cullico, agradecer a nuestros hermanos productores, siempre porque ellos son los que nos abastecen de la hoja milenaria para el consumo en todas partes, tanto la producción paseña, en el Chaparre, en varios lugares, en Cahuasia, hay varios lugares donde se está produciendo la hoja de coca de manera milenaria, además. Y esos son los productores que abastecen el consumo nacional para nuestro acullico y tendrán que abastecernos también, hermanas y hermanos, como materia prima para nuestros productos industrializados. Y estamos seguros que lo van a hacer y de esta manera, también, algo que preocupa a nuestros hermanos cocaleros, vamos a ir mejorando, que es a través de la industrialización de la compra como materia prima, también el precio de la hoja de coca va a tener claramente una regulación y un control por parte de esta industria que va a estar en manos del Estado boliviano. Hermanas, hermanos. Agradecer ese trabajo, hermanos cocaleros, de los cuatro puntos cardinales del país, agradecerles, sin ustedes no tendríamos esta hoja de coca que hoy por hoy y siempre nos seguirá siendo de mucha utilidad para nuestra salud, para nuestra mejora en la calidad de vida. Muchas gracias, hermanas y hermanos. ¡Ay, ay, ay, la hoja de coca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!